En esta ocasión les voy a compartir una prueba más de retiro de Maxman más el lanzamiento de la criptomoneda de aquí, MKS Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro Y ya saben como es esto, o sea, no estoy tratando de engañar a nadie Esto es publicidad, ellos me están pagando Afortunadamente no tienen idea de que es lo que hablo Así que pues les voy a decir como en todos que esperar legítimamente Y bueno, si quieren ver más videos de que se trata Les dejo un enlace en la descripción Obviamente que saquen una cripto, un token interno Pues no es buena señal, o sea, no es nada Con lo que me sienta como, porque generalmente lo hacen con el objetivo de que Pues de que ustedes inviertan, que la gente invierta Y que eventualmente te paguen con esta moneda Que no tiene valor fuera de aquí Generalmente ese es el objetivo que buscan Y bueno, voy a checar mi cartera Que es esta Veamos si llega Si no, pues haré otro intento Igual pues Este video va a estar publicado Únicamente si es que llega el pago Pero bueno, ahorita voy a checar Al final del video Como les digo, o sea, es totalmente alto riesgo Es, pues es una estafa tal cual Y obviamente como estafa que después va a desaparecer ¿Cuánto va a durar? Pues es totalmente imposible de predecir O sea, créanme que la persona que sea capaz de determinar eso Pues Va a ser absolutamente rico Es como la película de volver al futuro Que ya ven que gana Se hace una persona millonaria Pues con las apuestas Porque conoce Los resultados Pues ese sería el caso con las estafas O sea, yo no soy capaz de decirles Si va a durar un mes No soy capaz de decirles Si para mañana van a seguir pagando Así que O sea, ya Si desean invertir O sea, la estrategia que les aconsejo Pues obviamente nada de interés compuesto Y dinero que se puedan dar el lujo de apostar Porque no es una inversión seria bajo ningún concepto Es cierto que ha ganancias de hasta el 2.2% a diario Creo que hasta 3 llega Si te cobran una cuota Pues Cada vez que haces un withdraw de fondos Pero bueno Pues esta es la página Lo que si tiene de bueno es que tiene Pues El soporte También tiene Tiene buen diseño O sea, se ve que le invirtieron bastante dinero en eso Pero les digo, o sea De que va a desaparecer A desaparecer Lo que ellos buscan es hacerse de dinero Claro, pues tienen un alto Enfoque En lo que es El hecho de estar Invitando a gente Que es donde está lo fuerte A tal grado A tal grado que Pues da 9% del primer nivel 3% en el segundo Y 2% en el tercer nivel Y bueno Sinceramente pues A mi no me agrada nada De las criptos Que son más internas Se necesita que tengan Pues que resuelvan un problema Y que tengan una propuesta interesante Para hacerlo Para que de este modo Tengan una demanda real Y que la gente Pues efectivamente Desee comprarlas Y bueno Vamos a ver Que es lo que nos dice MKS coin Es la Divisa De la compañía Maxman Presentamos Tu atención A MKS coin Y bueno Voy a ponerlo sin audio A ver que Es lo que muestra Bueno Básicamente Pues es eso No dan detalles Veamos que Describe más abajo Es una divisa De la compañía Maxman Que unirá El mundo entero Confidencial Y segura Con MKS Ahora es Tu topio banco De desarrollo De la Maxman Divisa En 2017 Un laboratorio Para el desarrollo De la Moneda Maxman Fue creada Más de 200 Fue creada Más de 200 Cripto Investigaciones En criptos E ingeniería De talentos Fueron auditados Un equipo De más de 50 personas Comenzaron A contribuir Al algoritmo Desarrollo Y análisis De mercado En este escenario La moneda MKS Puede ser obtenida De gratis Todo lo que necesitas Es hacer Simples tareas Que son Tubeídas En la Cuenta personal De Maxman La moneda MKS Puede ser convertida A cualquier Otra Descentrada Criptodivisa En tu cuenta Personal Como un agradecimiento Personal A la comunidad Maxman Estamos ofreciendo Un bonus De 2% En todos Los depósitos De bitcoin Valorados A partir De 1000 Por 48 horas Solo puedes Tomar ventaja De esta Exclusiva Oferta Al agregar Balance De bitcoin A través Del sitio Web Terminos Y condiciones La oferta El periodo Será Pues Del 27 De agosto Y 28 De agosto Bueno Esto ya pasó Para el momento Que estén Viendo el video El bonus De 2% Se ha calculado De acuerdo Al valor De la orden Original En dólares Y será agregado Al final De la transacción El monto De bitcoin Recibido Variará De acuerdo A la tarifa De conversión En el momento El monto Adicional No puede ser Retirado Y es pretendido Que incremente Tu inversión Sinceramente La compañía Maxman Suscríbete A las redes Sociales De la compañía Que bueno Pues tienen Una infinidad Y o sea Pues buscan Que le metas Dinero A fin de cuentas Para eso Lo hicieron Con el objetivo De que la gente Invierta Y que Pues que Eventualmente Irse Con la mayor Cantidad Que puedan Así que Cuanto le queda No sé No sé No puedo decirlo Y bueno Ya para finalizar Quiero ver Si efectivamente Ya llegaron Los fondos Que les digo Si ustedes Si ya Ya llego Sigue pagando Hasta el día De hoy Sin problemas Así que Pues veamos Cuanto dura Ya en tres días Toca sacar El depósito Inicial A ver Que pasa Entonces Así que Les digo Pues esto Es una apuesta Y Pues a ver Que pasa Así que Pues cualquier duda Me la pueden dejar En los comentarios Y bueno No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro No me queda más No me queda más No me queda más No me queda más